Mirense con el fin y escucha mi alunas Orgando tus ojos bonitos, que son niños de mi corazón No se puede despejar de tus primeros soñados O las letras de tus vestidos, que me llego en mi corazón Esas letras que tú me escribiste, no sé claro, quiero elusión No soy libre encareza que me da dueño a tu corazón No hay letras de tus vestidos, que son niños de mi corazón No me suena en el cuidado, no me suena en el corazón ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!